Los días pasan, los tiempos van cambiando, el reloj no se detiene, un abrazo, un beso, tu fotografía, y la pregunta es, ¿tú dónde estás? Ah, ¿tú dónde estás? ¿tú dónde estás? El solo, solo sueño Ah, ¿tú dónde estás? ¿tú dónde estás? El solo, solo sueño Sí, esto es sangre poeta, el meber, el camen de la sangre poeta, ya saben que aquí estamos, arriba somos y en el camino andamos, seguimos haciendo lo nuestro, y es pa' mi gente, todo lo que canto, así lo hacemos cabrón en este año, sí, sí, así suena, escúchalo Recuerdo aquellos tiempos cuando estaba yo en mi cuarto, encerrado sin salida, solo respiraba el llanto, acabando con mi vida y fumando de la fina, viendo poco a poco que mi vida se extinguía Recuerdo esos consejos que me daba mi jefita, que estudiara, trabajara y fuera alguien en la vida, pero todo era en vano, la locura de mi lado, me orillaba día a día a llevarlos hasta el llanto Llegaba el día de paga y la mente me cambiaba, de pensar en cosas buenas una piedra generaba, prendido y encendido hasta llegar a los extremos, me llevaba lentamente a perder mis sentimientos La desesperación cobraba fuerza en mi cantón, son las seis de la mañana y este güey ya no llegó, y qué pasó, es que el diablo se prendió, el vato se quedó y en la calle la perdió Nacer, crecer, vivir, soñar, volar, que en este sueño todo lo puedes alcanzar